Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos otra vez más al área de creatividad, el área Rosa Fucsia. Tenemos la suerte y el honor de contar y bueno, de contar con grandísimos profesionales y es la primera vez que vamos a reunir a representantes de las mejores agencias de social media del país para que nos hablen de esa, entre comillas, burbuja 2.0, tanto dentro de los profesionales como dentro del mercado y que debatamos un poco hacia dónde estamos yendo. Entonces, Eduard Corral va a ser el moderador de la mesa, voy a darle paso a él ahora para que ya presente a los ponentes y disfrutemos todo de la tarde. Muchas gracias. Hola a todos, ¿se oye bien? Sí. Buenas tardes a todos. Son las 4 de la tarde, hora mala también para hablar de estos temas, ¿no? Hay gente que se está ahora despertando, otros ya les toca irse a dormir, pero bueno, vamos a intentar hacer un poquito ameno el tema para teneros despiertos, ¿vale? Estamos ante una nueva burbuja 2.0. ¿Qué entendemos por burbuja 2.0? Bueno, ahora queremos debatir sobre esto, no solo un tema de financiación de empresas como fue la burbuja anterior de compras y ventas de empresas con precios desbaratados. Lo que buscamos ahora es hablar un poco más del tema de los objetivos de las agencias con el social media actualmente, qué está pasando, por qué hay tantas agencias que van surgiendo, por qué hay que centrarse más en objetivos, etc. Lo que buscamos es un poco poner un poco de sentido común al social media actual en España en este caso, ¿vale? Estamos aquí sentados. La idea es que cada uno se presente rápidamente en un minuto o así. Estamos Miguel Pereira de Social Noise, Gonzalo Martín de Territorio Creativo, Marco Ortés de Roca Salvatella, Francesc Grau de Concentra, Mauro Fuentes de Tinkle, José Linares de Nurun y yo, Eduard Corral de Booth Marketing Networks, ¿vale? Y me gustaría en este orden, pues, contestar la primera pregunta, ¿no? ¿Estamos ante una nueva burbuja 2.0? ¿Empezamos si te parece? No, Miguel. Presentamos y contestamos. Sí, una presentación de medio minutito. Bueno, hola a todos, yo soy Miguel Pereira de Social Noise. Social Noise es una agencia especialista en comunicación digital, en social media. Trabajamos con grandes cuentas en España, tenemos la oficina en Madrid, un equipo joven, llevamos tres años y nuestra web es socialnoise.com, si alguna vez queréis meteros a buscar más información. Respondiendo a la pregunta de la mesa redonda de la burbuja, bueno, yo claramente me posiciono en que no hay una burbuja. No hay burbuja entendida como una burbuja empresarial de sobrevaloración de empresas sin un argumento económico y sin un modelo de negocio detrás. Lo que yo creo que hay es un cambio muy drástico en los hábitos de consumo, es un cambio social que conlleva una serie de cambios tecnológicos en la forma en la que la gente pasa el tiempo delante del ordenador y la forma en la que la gente se entretiene. Esto ha acaparado muchísima atención mediática, ha acaparado un cambio de paradigma en el mundo del marketing, la publicidad y la comunicación y empieza a acaparar cierta inversión publicitaria e inversión monetaria, pero esto no significa que haya una burbuja. Yo no creo que sea justo achacar a cualquier tendencia que acapare la atención mediática la etiqueta de burbuja solo porque hay un cambio de tendencia en favor de ese territorio. O sea que yo me posiciono del lado de que no hay burbuja, entendida como una burbuja empresarial como había a finales de los 90 con la burbuja internet, con sobrevaloración de empresas, inversiones desproporcionadas que luego no llevaban a nada. Ya está. Aquí lo malo, Miguel, es que vamos a acabar diciendo lo mismo todo. Si quieres cambios. Soy Gonzalo Martín, director de Territorio Creativo, también somos una agencia de social media marketing o como queramos llamarlo. Yo creo que la respuesta corta la ha dado a Miguel, en principio burbuja, entendida así. Por ampliar un poco el punto de vista, yo creo que todos recordamos a finales de los 90, primeros 2000, cuando estalló, cuando fracasó aquella empresa de venta de ropa a través de internet que se llamaba Woo.com y se saludó como el gran fracaso de las falsas expectativas, etc. Varios años más tarde ahora, la venta de ropa en las tiendas, en los outlets online está disparada, lo cual quiere decir que una cosa que se podía hacer en un momento determinado, no estaba preparado o el mercado, la tecnología o lo que queramos, pero lo que era previsible es que iba a ocurrir y acaba ocurriendo. Lo mismo puede pasar con esto, estamos sobreexpuestos a un exceso de atención provocado en parte por medios de comunicación que sobrevaloran determinadas herramientas, a un montón de presión de muchas personas que están buscando salida laboral en el éxito de estas herramientas determinadas y una presión que también tienen los directivos de empresas y instituciones para decir yo tengo que estar en esto y eso crea una elevación de las expectativas, de lo que se puede realmente hacer, etc. Pero burbuja en el sentido estricto de que hay montones de empresas sobrevaloradas, no se puede decir porque además ni siquiera la salida a esa bolsa de grandes empresas han sido muchas y dejo a Marc. ¿Vosotros nos oís bien? Nosotros nos oímos fatal, yo no he oído nada de lo que habéis dicho. Puedes repetirlo. Es que hace un eco hacia aquí atrás, lo digo porque cuando empecemos a contradecirnos, me llamo Marc Cortés, soy socio de Roca Salvatella, somos una empresa de consultoría que nos dedicamos a intentar ayudar a las empresas a navegar en este territorio del 2.0, vamos a llamar, que intentamos ayudar a las empresas a entender qué es esto de lo digital y cómo les puede ayudar a mejorar su negocio. Yo cambiaré un poco, eso sí lo he oído, yo sí creo que estamos ante una burbuja 2.0. Cambio el punto de partida, cuando hablamos de burbuja 2.0 yo no hablo tanto de si hay empresas que están sobredimensionadas o no, como hablábamos hace 10 años, que era evidente, de lo que hablo cuando hablamos de una burbuja 2.0, me gusta comprarlo con una cerveza, esto del Facebook, el Twitter, los blogs, esto que está muy de moda, esto es como una cerveza. Cuando tú tiras una cerveza, la cerveza sube, arriba queda la espuma, en función de lo bueno o malo que sea, habrá más o menos espuma, pero siempre hay una reacción que no falla nunca, cuando pasa un rato, ¿qué le pasa a la espuma? Que la espuma desaparece, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo estamos en el momento de la espuma, aquí parece que no eres nadie, si tu empresa no ha abierto un Facebook, si no estás en Twitter, si no tienes muchos seguidores, si no tienes muchos followers, si no haces una campaña o no puedes decir que has hecho una acción muy potente en Facebook, cuando en el fondo lo que importa, lo que sigue importando, lo que debería importar es si a final de mes tienes suficiente dinero en caja para pagar a tus trabajadores, proveedores y por lo tanto satisfacer a tus clientes con el producto que fabricas. Yo creo que ese ha sido siempre el modelo de cualquier empresa y lo digital lo que pasa ahora es que, como decías tú antes, cambia la forma en como las personas nos relacionamos y por lo tanto las empresas tienen que tenerlo presente, cambia la forma en como nos contamos las cosas y por lo tanto las empresas tienen que escuchar, cambia el territorio de juego y por lo tanto las empresas tienen que entender que este es un nuevo territorio. El problema es que el sector ha confundido, y cuando digo el sector lo digo en amplio, las agencias, las consultoras y los clientes han confundido esto con... Al micro no le ha gustado, o es que se me ha acabado el tiempo. Lo que puede implicar es que a veces hemos confundido este entender el nuevo territorio, este entender que al final somos una empresa que tiene que ganar dinero, con estar en Facebook, estar en Twitter, estar en el 2.0. Creo que hay una burbuja cuando confundimos el 2.0 y lo ponemos como objetivo en vez de como medio. Cuando el 2.0 sirve a un objetivo empresarial, creo que es cuando tiene sentido. Cuando es un objetivo en sí mismo, el problema de cuando es un objetivo en sí mismo es que se acaba diluyendo. Pero bueno, dejo paso al resto y si queréis luego entramos en más debate. Me toca. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí a estas horas en las que nos gustaría estar todos echando una siesta. Bueno, yo creo que habiendo hablado ya a tres de los compañeros, la cosa queda más o menos clara en las posturas un poco desde el punto de vista de la industria. Yo creo que más que burbuja, lo que tenemos... Bueno, no me he presentado, perdón. Soy Mauro Fuentes, el director de comunicación online de la agencia Tinkle. Somos una agencia que tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa... Bueno, somos más de 100 personas trabajando por la comunicación de nuestros clientes y por gestionar la comunicación tanto online como offline de nuestros clientes. Y coincido en parte con lo que ha dicho Miguel I, con lo que ha dicho Gonzalo después y con lo que ha dicho Marc, porque en realidad todos tienen razón. Y lo que realmente estamos viendo ahora, sí, es un poco de peloteo, pero es verdad, lo que realmente estamos viendo ahora es una situación un poco de revoltijo dentro de la industria. Y me quiero explicar. O sea, los clientes en muchos casos no saben muy bien qué es lo que necesitan. O sea, oyen cosas y ven cosas y los medios les empujan a cosas y otras empresas les empujan a cosas y piensan que los medios sociales es hacer algo que nada más que tiene que ver con la generación de ruido, quizá, o con la generación de una acción específica, cuando esto va mucho más allá, cuando tienen que tener planteamientos estratégicos y de comunicación y de posicionar las empresas dentro de esta conversación, que son los medios sociales, aportando algo que realmente tenga valor para la gente que esté al otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta situación surgen muchísimos diferentes actores. Actores como los que estamos aquí sentados, que intentamos ayudar a las empresas que son nuestros clientes a asumir esa situación y ese planteamiento estratégico. Y otro tipo de actores que también aprovechando la coyuntura, intentan aprovecharse de esta situación. Yo creo que es un poco como cuando surge un nuevo nicho de mercado, cuando surgió en su época la comunicación offline o como cuando surgió en su época un nuevo mercado, hasta que la cosa se ajusta, hasta que todo se reajusta, pasa un tiempo. Y yo creo que ahora mismo estamos en un periodo en el que todavía no se ha terminado de ajustar, que es esto del social media. Yo creo que el social media a día de hoy, creo que en España, por lo menos está un pelín sobrevalorado. O sea, como que le damos muchísima más importancia de la que realmente debería tener. Parece que todo se tiene que centrar en Facebook, todo se tiene que centrar en Twitter y creo que las estrategias de comunicación deben ir mucho más allá y además el medio online es mucho más rico que estos entornos sociales solamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en un periodo de uno o dos años la situación se tiene que estabilizar y de alguna manera cada uno encontrará su hueco en lo que es especialista realmente. Habrá agencias o empresas que se dedicarán más a generar BAS para los clientes, otras que se generarán más estrategia, muchísimas compañías se incorporarán en el community management de manera interna y es algo en un proceso en el que estamos ahora mismo viviendo. Entonces, en este punto es en el que nosotros como agencias intentamos ayudar a los clientes y muchos clientes nos están pidiendo ayuda. Y voy a pasar al siguiente. Buenas tardes, me llamo Frances Grau, soy de la consultora Concentra, nosotros damos servicio de internet a nuestros clientes y en mi departamento intentamos ayudarles a comunicarse un poquito mejor y llegar a sus objetivos de negocio a través de medios sociales. En este sentido, yo creo que nuestro sector que está basado en relaciones humanas y en empresas que ofrecen servicio para de alguna manera digitalizar estas relaciones tiene que estar casi casi en una burbuja permanente, digamos por los dos lados, tanto el lado de las relaciones humanas, por lo difícil que es medir y saber qué esfuerzo tiene que dedicarse a luego recuperar las inversiones que se hacen hacia estas relaciones para revertirlas en negocio y por las empresas que soportan estas relaciones digitalizadas, empresas SLS, empresas que buscan el beneficio de estos medios y que están casi casi condenadas a unos tiempos de vida relativamente cortos y que tienen que rendibilizar el negocio que hacen sus inversores. Dado este panorama, juntado con toda la situación coyuntural en que nos encontramos globalmente y sobre todo en este país, tenemos que hay mucho profesional que quizá ya de antes ya venía que no estaban muy bien definidos los skills de las personas, los profesionales que nos dedicamos a la comunicación entre personas, productos, marcas y estos usuarios consumidores y se han metido buscando una salida laboral en todo esto. Todo esto hace el revoltijo que comentaba ahora Mauro y está en una situación que tenemos que estar un poco al aspecto de ver cómo va saliendo. Bueno, me toca. Ser el último es un papel porque ya lo habéis dicho casi todo. Yo soy José Linares, soy el responsable del área de social media de NURUN, aparte del área de buscadores y analítica web. Al final mi agencia es una agencia 360 que no solamente está especializada en partes de social media y la verdad es que a mí cuando me invitaron a esta mesa redonda, lo primero que se me antojó fue como, esto es como invitar a un grupo de promotores inmobiliarios en el año 2006 a preguntarle si había burbuja inmobiliaria en España. Pues obviamente te iban a decir que no, somos el sector de social media, nos vemos casi en la obligación de defender nuestro trabajo en gran manera. Lo que sí que es cierto es que, y yo soy de esta opinión, es de que está sobrevalorado. Ahora mismo la social media tiene todos los focos encima. Yo, por ejemplo, que digamos ofrezco diferentes servicios, parece que los clientes no quieren oír ya nada más de usabilidad, de buscadores. Yo estoy obsesionado con Facebook y sobre todo con una métrica totalmente distorsionada, que es el número de fans o followers, es decir, no en el valor que tú le puedes añadir a tus usuarios, sino es cuántos fans me vas a conseguir. Entonces, cuando el mercado está sobrevalorado, está mirando hacia un mundo diferente, pues como en toda burbuja, o sea, al final hace falta un ajuste, que creo, no sé quién ha sido el que lo ha mencionado, y si toda burbuja después lleva un ajuste. Entonces, yo soy de los que piensa que sí que existe una burbuja y que será necesario un ajuste. Déjame que os recuerde que tenemos un hashtag que es cpcree. Por si queréis dejar alguna pregunta, la iremos siguiendo y la iremos comentando en directo, ¿vale? Bueno, me toca a mí ahora, ahora soy yo el último. Me presento primero, soy Eduard Corral, soy uno de los socios fundadores de Booth Marketing Networks. Hace cuatro añitos empezamos una startup, la idea era una startup porque era un proyecto de crecimiento rápido y tal, para bloggers, se llama todavía blogus.com, pero eso ya es una pequeña parte del negocio, ahora somos ya 30 personas, trabajamos con marcas como Pepe Jeans o La Sirena, algunas a nivel nacional, otras internacionales, y bueno, ayudamos a las marcas a encajar en este nuevo entorno social, únicamente hablando de social media y blogosfera, y siempre desde la primera fase, digamos, de estratégica hasta toda la ejecución, ¿vale? Y sobre el tema de la burbuja, pues yo tengo que decir que, en parte, creo que hay burbuja y en parte no. No, la respuesta fácil. Sobre el tema de valoración de empresas no entro, más que nada porque no sé, yo no soy un experto en finanzas, no sé realmente en qué se piensa, cuándo se va a valorar Facebook en, creo que son 700, no tengo aquí los números, 70.000 millones de dólares, la última valoración de Golden Saks. Pues yo no tengo ni idea, ¿no? Si alguien lo paga es porque lo vale, ¿no? Sobre el tema del sector nuestro, sobre todo el tema de agencias, sí que es verdad que como las redes sociales están de moda, ¿no? Y los clientes quieren eso, quieren fans, followers, te encuentras cosas como, dando a veces una clase, un día en una clase me dijeron, yo es que tengo, me he abierto el perfil en Facebook y tal, pero solo tengo 50 fans, ¿qué puedo hacer? Y le pregunté, ¿pero de tu empresa de qué es? Y dice, no, es una empresa de limpieza de oficinas y tal. Dije, tío, ¿pero cómo te lo has montado para hacer esto? Para tener 50 fans, ¿no? Que esa familia, amigos, todos engañados, ¿no? Realmente hay que conocer muy bien, no hay que vender esto, no hay que vender el objetivo, digamos, de fans, followers, sino hay que tener una visión más desde atrás, más estratégica, de decir, bueno, realmente, primero, ¿para qué quieres estar? Segundo, ¿cómo quieres estar? ¿Por dónde quieres empezar? Y el problema que tenemos ahora con esta burbuja más de agencia, a la que nos topamos más, es que hace cuatro años cuando empezamos nosotros, hablo en mi caso siempre, nos tocaba evangelizar, ¿no? Y íbamos a visitar a clientes, les explicábamos lo que hacíamos y era como, uy, 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 los bloggers, esos son unos cabrones, porque tal, o sea, que un día pusimos un detective a uno. Y ahora, en cambio, lo que nos toca, lo que nos sorprende es que nos toca reeducar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que, por experiencias negativas, por poner al becario de turno a montar el Facebook, el Twitter, etc., se dan cuenta que o no han conseguido nada, o lo que han conseguido no es lo que esperaban. Y en ese caso, en ese sentido, sí que hay una percepción a veces de que, bueno, hacer un Facebook es gratis, ¿no? Hacer un Twitter también, mi secretaria tiene 4.000 amigos en Facebook, me puede conseguir 4.000 fans, ¿no? Pero tu secretaria está muy buena y, bueno, y todos son tíos que la van siguiendo, ¿no? En ese sentido, también hay un problema de formación, ¿no? No digo que no haya opciones de formación, pero sí que a nosotros, por ejemplo, cuando buscamos perfiles nuevos, nos cuesta encontrar gente, porque recibimos decenas, miles de currículums. Y todos son, pues, sí, pues hay salidas profesionales que pueden ir enfocadas de comunicación, etc., ¿no? Pero falta a lo mejor encontrar el talento, ¿no? Encontrar esa persona que dices, es que palpa perfectamente las redes sociales, ¿no? Y es capaz de generar su propia comunidad, a lo mejor, alrededor de su nombre. Es una persona que puede moderarse, que puede gestionar su comunidad propia, ¿por qué no puede hacerlo a una marca, no? Y luego te da, pues eso, ahí creo que hay desconocimiento. A veces ves a gente que gestiona comunidades que dices, es que parece que es él quien es el amo de la marca, ¿no? Y hay que reeducar también a las marcas en eso, ¿no? Que al final una persona, un equipo que gestiona una comunidad está al servicio de la marca. Por lo tanto, creo que el problema aquí es, sobre todo, de reeducación y de desconocimiento, ¿vale? Y yo me gustaría preguntar al resto respecto a lo que os he comentado ahora es, vale, ahora mismo estamos en un entorno de crisis, ¿vale? Hay crisis económica en España, etcétera. Hay este auge de, la gente pasa más tiempo en redes sociales. ¿Creéis que esta situación ha tenido algo que ver con la crisis económica actual? ¿Tienes micro? Yo creo que sí y no. Yo creo que el cambio de hábitos de consumo en Internet hubiera sucedido de todos modos, aunque no hubiera habido crisis. Lo que sí que creo es que hay una especie de luz en el horizonte, en un país donde hay un desempleo tan alto, a la que todo el mundo se quiere tirar. El otro día leía una encuesta de, me parece que era del CIS, que decía que el 60% de los desempleados en España de menos de 30 años quería ser community manager. Evidentemente no caben todos. O sea, hay un problema grave, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de paradigma del que hablaba antes, de marketing, de comunicación, el cambio social que conlleva las redes sociales y los medios sociales, hubieran ocurrido de todos modos, aunque no hubiera habido crisis. Lo que pasa es que la crisis está creando una atención de la fuerza laboral, por parte de la fuerza laboral hacia ese área. ¿Quién se anima? Eso que estás contando tú ahora mismo es un poco un comentario que por Twitter se lleva haciendo, vamos a decir, un año y pico, dos años, y es que mucha gente ve analogía, en cierto modo, entre la primera burbuja de las .com del año 2000, cuando mucha gente, por desgracia, se quedó en el paro por la crisis de las .com o de las tecnológicas, que la gente en aquel momento se hacía blogger. Entonces aparecieron muchísimos bloggers y muchísimos blogs. Yo no sé de entonces hasta ahora cuántos de ellos han quedado realmente con calidad y aportando algo de contenido que sea interesante. Yo creo que pocos. Un poco va a pasar ahora mismo exactamente igual. Nosotros también estamos recibiendo currículums de manera periódica y es en muchos casos gente que evidentemente está intentando reciclarse y lo cual es completamente justo y válido. Pero sí que es verdad que a día de hoy hay una imagen un poco distorsionada de la gente que trabaja en comunicación en medios sociales. La gente piensa que es alguien que está todo el día tuiteando y viendo el Facebook y yo creo que también hay que intentar alejar un poco esto, tanto al cliente como a la persona que está al otro lado, que en un momento dado se va a tener que enfrentar, no solamente con eso, sino que se va a tener que enfrentar con el planteamiento de estrategias de gestión de crisis, con crisis de reputación online, con la contestación y el PR digital con directo con bloggers y influenciadores. Y yo creo que todo esto es muchísimo más complicado y como decía él, también falta formación. Y yo insisto, yo creo que estamos en un proceso en que todo se terminará reestructurando y del 80% de los que ahora quieren ser community managers terminarán trabajando en algo que no va a ser el community management seguro. Respecto a este comentario de este sitio, he ponido un tuit bastante curioso, que no comparto, que decía que el Internet es el único medio donde a los parados se les llama consultores. Para tener en cuenta. ¿Qué dices? A ver, yo sí quería aportar mi granito a este tema. Está claro que la crisis genera nuevas oportunidades. Creo que en un entorno de crisis, sobre todo las marcas, buscan mucho poder medir exactamente su inversión, qué beneficio les reporta. Y en esto el mundo digital no tiene, digamos, rival. Entonces yo antes ponía un anuncio en la televisión, pero ahora invierto en una campaña de SEM y veo exactamente con cuánto dinero me llegan a mi página web, pues perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Que al final el mercado se ha ido, creo, a la parte más difícil de medir en digital, que es el social media. O sea, que es realmente complicado. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que, o sea, yo creo una oferta de trabajo para posicionamiento en buscadores, un perfil técnico, me llegan tres currículums. Analista web, me llegan cuatro currículums. Busco un social media specialist y me llegan 44 currículums. Entonces, uno empieza a preguntarse si al final es que esto de social media tiene mucho intrusismo, es la parte más fácil. Realmente aprender a programar es mucho más complicado a lo mejor que utilizar un Twitter. La gente no empieza a valorar la profundidad, digamos, de la importancia de entender una herramienta, también de saber analítica, de entender la comunicación. O sea, entonces parece que es un área llena de intrusismo donde ciertos perfiles han encontrado como una especie de lugar ahí donde me puedo meter libremente y decir que soy community manager. Yo, si me permitís, hace unas semanas que estaba intentando recopilar un poco de información sobre estos números, digamos, tan altos que están saliendo últimamente. Y durante la semana pasada, y lo comenté con compañeros y con amigos, que me cambió todo el paradigma un poco a la salida de Google+, que creo que no es para menos. Yo creo que Google+, dará una lección a todos. Pero a todos es desde Twitter, Facebook, Flickr, hasta los profesionales que están detrás. Uno de los detalles, son detallidos, pero si los vas recogiendo todos y los unes, vas atando todos los cabos. Un detallito importante es que Google+, sale a todo el mundo sin decir que es una red social. No está a ninguna página de Google+, se anuncia como red social. Es que no lo es. Pero todos los medios lo presentan como si lo fuera. No es una red social. Simplemente une cabos. Une el Maps, une el Gmail, une el chat, lo une todo. ¿Qué pretende Google? 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 Gracias por ver el video.